Mi vida, con su amor, con su ardiente, yo te lo pido Espera, aunque me quedaré las manos primeras Para colgarte de caricias con las golas De boleñar en mis manos si te vuelvas Y espera un poco, un poquito más Para mi padre, mi felicidad Espera un poco, un poquito más De morirías y de más Y el aplauso para esos grandes músicos que me acompañan Saludar empieza, esta noche para todos ustedes Muchas gracias, maestros El Luís Verde Un vecino soñó Cuando nos adoramos Hasta la cumplir Que triste No se puede sentir Que los amaneces Que triste Calle Que triste No se puede sentir Pero no se puede sentir